Más bien perplejo Oh, cuán curiosa me decía es la mujer Cuando el paréntesis cordial de unas caderas Interrumpió mi melopea y el anochece Sus ojos negros bajo el ala de un sombrero Me sorprendieron, yo sentí su bisturí ¿Puedo besarte? Dije, me llamo, ¿qué te amo? Y ella no quiso decir no, pero tampoco sí ¿Cómo saber si su silencio era sincero? Mi mano diestra hasta su cara se acercó ¿Puedo quitarte? O por menos el sombrero Y ella no quiso decir sí, pero tampoco no Se lo quité naturalmente y suavemente Y con su pelo, su sonrisa dio la luz Una farola iluminó lo suficiente Buenas tardes, Javier Crae Hola, me estaba mirando ¿Te estabas mirando? Sí ¿Te gusta mirarte? No, es que no me vi, cuando dices eso no me había visto ¿Ah, no? No ¿Y en el espejo te gusta mirarte? Pues, sí, sí tengo buen color, sí Crae es un apellido alemán Este era un bisabuelo mío que se vino a Sevilla Se casó con una malagueña y ya de ahí, pues, vengo yo ¿Y tienes algo de alemán? Pues, aparte de un octavo, ¿no? En la sangre yo creo que no, que muy poco Y, además, poca curiosidad, nunca he ido a Alemania ni nada He viajado por el mundo, pero allí no he oído nunca Curioso Bueno, imagínate, en vez de un bisabuelo es una bisabuela Pues, lo tendría de octavo apellido y no se sabría nada Javier Crae, tú estudiaste en el Colegio del Pilar Y, según tengo entendido, dijiste que eras el primero de la clase A cierta edad... ¿Quién era el segundo? ¿Quién era el segundo? Estaba muy disputado en eso A cierta edad era el primero de la clase Y, a cierta edad, ya fui siempre el último No me digas Sí, durante los dos últimos años era el último siempre Como, además, daban números y daban colores Y yo siempre sacaba notas negras ¿Cómo con notas negras? ¿Qué quieres decir? Pues que las notas las daban de colores ¿Ah, y a ti te tocaba el negro? A los tres primeros se les daban doradas Luego rojas, luego azules, luego verdes, luego marrones y luego negras Uy, ¿eso crees que tiene una lectura? A lo mejor un psiquiatra le daría... ¿Hay algún significado? Al que lo inventó, que no sé quién sería No sería un fundador del colegio Sí, sí, seguro que un psiquiatra le saca algo De reloj, el dorado para el primero No solo es un color muy ornamental Sino que representa el dinero también, es el oro También representa otras cosas peores según Freud Menos agradables Y el negro para el último también es la ausencia de color Aunque Antonio Saura, que estuvo ayer aquí, decía que es el color más bello del mundo O sea que como siempre depende, depende, Javier Sí, no es propiamente un color Bueno, he tenido todo, dorados hasta negras Muchos colores en tu vida Estás muy influenciado por la música francesa Georges Brassens Por él, por él, no por la música francesa Por él únicamente Sí, sí A mí el resto no me interesa ¿Cuándo escuchaste el primer disco de Georges Brassens? Escucharlo entendiendo lo que decía, pues hacia los 25, 26 años Lo había oído alguna vez, pero no sabía de qué hablaba No les entendías No, no entendía nada, claro ¿Y cómo influyó en ti entender a Brassens? Uy, una barbaridad Casi, casi dejo de escribir canciones Porque me di cuenta que ese hombre estaba haciendo... Yo ya escribía canciones Y me di cuenta que él escribía lo que yo quería escribir Y que yo no lo iba a poder hacer como él Pero, mira, seguí, de todas formas ¿Seguiste? Claro ¿Hay que tener mucha cara para hacer lo que haces? Morro, como se dice ahora ¿Sí? Sí ¿Pero tú eres tímido o no? Pero no enfermizo No enfermizo Claro Tú trabajaste en un principio, o no sé si en un principio, en publicidad Aunque me parece que tu pasión oculta es el cine ¿Lo sigue siendo? Como espectador, cuando voy al cine, sí Es lo que más me gusta Pero ya no voy más que de tarde en tarde Es que antes iba todas las semanas, muchos días Y muchos días iba a varias películas Esas cosas que se llamaban ratas de filmoteca Eso fue desde los 16 años hasta los 30 o así Javier, ¿es verdad que te fuiste a Canadá persiguiendo a una mujer? Pero eso es muy íntimo Lo que pasa es que sí, lo digo mucho Es verdad Sí, es verdad Era el mejor motivo, ¿no? También lo hice para alargarme de aquí No solo... Eran las dos cosas, se juntaban ¿Sí? ¿Y cómo te fuiste? Lo que pasa es que para alargarme de aquí me hubiera ido a cualquier lado Claro Pero te fuiste a Canadá Me fui allí por alguien en concreto, claro ¿Y lo conseguiste? O sea, ¿la encontraste? Sí, sí, claro Yo lo encontré ¿Y te quedaste allí? Uno encuentra siempre lo que busca ¿Sí? Sí, siempre Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se busca Porque lo acabas teniendo, claro ¿Y a ti cómo te fue en Canadá? Bueno, fue una edad de los 25 a los 28 años O sea, que fue hace ya mucho tiempo Pero me marcó, me marcó mucho Por el dinero, por estar tres años por ahí fuera En un país muy distinto Porque el país es muy interesante Porque, en fin, esa cosa de otras lenguas Otros climas, otro paisaje Otros amigos ¿Pero allí qué hacías? ¿Cómo te mantenías? Vivía de maravilla Vivía de maravilla Sin hacer nada Bueno, hacía muy pocas cosas Pero, en fin Por ejemplo, era intérprete en la cárcel Había bastantes centroamericanos Que eran inmigrantes ilegales No en Canadá, sino en Estados Unidos Pero los Estados Unidos los echaban Y los ponían en la frontera más cercana Que era la canadiense Entonces, si eran de cerca de donde yo estaba Iba a llevar para allí Eso, claro, no era un trabajo nada fijo Era de vez en cuando En una librería trabajaba con los libros Eso me encantaba Oye, y tú empiezas a cantar así profesionalmente En el 79 Allá por el 79 Cuando dicen que los cantautores están en decadencia ¿Verdad? Pero eso era una falacia Eso era un invento Se decía, pero eso no era verdad Solo tienes que pensar Si estaba en decadencia Serrat en aquellos años Yo creo que no Y había otros muchos Como siempre Si hay muchos, pues a unos les va bien A otros les va a regular y a otros les va mal Y eso de que empezaste a cantar muy Bueno, bastante Con una cierta edad, ¿no? Como la mayoría de gente Sí, ya de mayor ¿Qué te dijeron en casa? ¿Tu familia? Ah, pues, no Siempre A mí siempre me han dicho Que hiciera lo que se me antojara Siempre les parecía bien Ah, vamos Ahora mismo Si yo digo Pues Me voy a ir al Amazonas Yo creo que me dirían Ah, qué bien Y pues llévate una Rebeca O algo así Me dirían ¿Pero por qué Empezar tan tarde En Javier Craio? Bueno, porque yo nunca había pensado en cantar Vamos Era lo último que se me había ocurrido Yo no cantaba ni en casa Y cuando iba Ni en la ducha Por ejemplo Sí, pero Cosas que no Cuando iba a las excursiones A los 16 años Y todo eso No me dejaban cantar los otros ¿Por qué? ¿Que cantabas mal? Era fatal Pero eso es muy divertido para mí El empezar a cantar tan tarde Claro, claro Sí, es muy divertido Y además Todo el mundo dice Mi primera guitarra la tuve Pues a los 15 años y tal Pues yo a los 30 ¿Tú a los 30? Claro ¿Ahora cuántos tienes? ¿Te importa decirle a la o...? No, 44 44 Y sigo sin saber tocar la guitarra Y sin saber cantar No me digas eso Pero por eso Tú dijiste que había Si había que tener cara Lo dijiste Sí, ¿no? Bueno, si había que tener mucha cara Y tú dijiste que morro Sí ¿Eh? Bueno Oye, ¿y qué queda del espíritu de la mandrágora? Bastante Bueno, en mí queda bastante Porque fundamentalmente lo que hacíamos allí Era divertirnos Y yo cada vez que salgo a un escenario Pues me divierto mucho Igual ¿Y la mandrágora sigue existiendo? No, no No, ya no ¿Qué va? Si en aquel... Ya no me acuerdo el año Pero yo creo que fue en el 81 Cuando... No duró mucho Duró tres años Y lo cerraron por estas cosas De ruidos De licencias municipales Y esto Alberto Pérez Joaquín Sabina Oye, por cierto Joaquín Sabina está en la cresta de la ola ¿No te da envidia? No, ninguna Ninguna ¿No? No, no Porque vive muy atosigado No sabe la cantidad de compromisos que tiene ¿Sí? Claro, claro ¿Tú crees que es mejor no conseguir ese éxito rotundo? No, yo no sé lo que es mejor Digo que no le envidio nada Que me parece Que tiene que vivir casi contrarreloj ¿No? Hacer una cosa Hacer otra Hacer otra Hacer otra Aparte que él es mucho más activo que yo Por naturaleza, claro Y... No, no Estoy muy cómodo así ¿Tú eres vago? ¿Perezoso? Sí, como San Isidro Vuestra participación en el programa de Tola os vino muy bien, ¿no? O sea... Hombre, nos vino estupendamente Porque cantando en la mandrágora que entraban 60 personas Difícilmente podíamos hacernos conocidos por ahí Pues salir en ese programa y efectivamente ya te llaman de un sitio o de otro Y nos hicimos más profesionales Más profesionales Pero... Y ahora me dices que no has aprendido a cantar todavía No, he mejorado He mejorado Pero todavía no es cantar eso Eres un satírico, dicen Sí, claro Qué remedio Es que es lo único que sé hacer un poco bien ¿No? Es inventarme unas cosas de broma Y escribirlas Sí Oye, he leído por ahí que dices de ti De ti mismo que eres algo ácrata y al mismo tiempo conservador Conservador A ver cómo se come eso, Javier Crae Hombre, pues mira, con la boca cerrada ¿No? Eso es ser conservador Y... ¿No? Sí, pero tú cantas y gargas y... Sí, pero dentro de unas formas muy precisas, muy medidas Con una escritura muy tradicional Eso es ser conservador Eso es ser conservador Claro, porque lo lógico en una carta sería una escritura libre Y yo no Me gusta que vaya muy rimadito Y sin faltar ortografía y cosas de eso Eso es ser conservador Decías antes que tú eres más tranquilo en el sentido de trabajo Y que no te gustan tanto los agobios, lo del éxito y tal A ti el... El hacer concesiones ¿Prefieres ir a tu aire? Más Bueno, no tengo más remedio Es que además yo no sé hacer otra cosa Puesto que yo escribo canciones porque me interesan Esas que escribo Luego me salen mejor o peor Pero me interesan Entonces lo que no me interesa es que me perturben de eso Si me ofrecen otra cosa Digo no, porque lo que quiero hacer es esto Entonces... Eso... Hacer concesiones Bueno, casi nunca me proponen A veces sí me proponen que haga concesiones Y suelo decir que no Que no me apetece Que es más divertido hacer las cosas como las hago Más divertido para mí ¿Dónde te gustaría vivir? Porque alguna vez has dicho que eres un turista en este país Es que con esa idea se vive mucho mejor aquí Claro, si tú eres un turista que vives aquí ¿Tú crees que te importa mucho si hay crisis ministerial? Yo creo que te da lo mismo No te preocupas de nada de eso No lees la prensa ni te interesa Bueno, sí, sí, sí lo leo Pero claro, me informo bastante bien de casi todo Pero más bien pretendería aprovechar que hay muchos bares Que la gente es simpática, que hace buen tiempo Es lo agradable de aquí Lo desagradable es que haya tantas cosas turbias Y que dan tanto miedo Simpático, agradable, alegría Que no falte la alegría, Javier Crae Ha sido un placer Gracias Hasta siempre Y buen verano